Da apertura la versión número 2 del Festival Aver Teatro en la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja. En esta oportunidad el equipo Aver Teatro trae nuevas apuestas teatrales en diferentes ciudades del departamento de Santander. La primera versión llegaron alrededor de 900 personas y la idea es que este número obviamente se aumente porque sabemos que hay mucha expectativa por parte de la ciudad para llegar a Aver Teatro. Entonces creemos que va a llegar muchísima más gente, la gente está esperando este festival y esperamos que se sientan realmente los grupos que vienen de Bucaramanga que se sientan acogidos por parte de Barranca Bermeja en este maravilloso evento. Este segundo festival traerá diversas actividades teatrales donde los protagonistas serán los grupos invitados que mostrarán sus talentos hasta el próximo 25 de octubre en los espacios de la Casa del Libro Total. El festival en esta segunda versión digamos que ampliamos la carta de obras de teatro. Hemos invitado a otras ciudades a que participen y enriquezcan digamos la oferta teatral para el festival. Vienen unos grupos de Bucaramanga, vienen grupos de Lebrija, vienen grupos de Piedecuesta y la idea que es que la gente pueda ver otro teatro. Bueno, el festival basta el último fin de semana de octubre, es durante el mes de octubre. Ocurren las presentaciones los sábados y los domingos a las 6.30 de la tarde. Una recomendación importante a la gente es que sea muy puntual porque una de las características del teatro que queremos implementar en Barranca Bermeja es la puntualidad. Un buen teatro, un buen público llega puntual. Los organizadores de este segundo encuentro teatral invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que participen en los diferentes espacios que iniciarán esta segunda versión a ver teatro.